Flight and Flight Let's go, cuando suelto rima voy flex En la mía no ves, porque desaparezco Caso lo que digan mis friends, si la vida es express En la mira del resto, sigan tirando que yo fresco Niga tengo mi propio dress, go Chillen cada día del mes, si vos que más querés Porque niga soy esto, es lo que ves Si no te gusta lo perdés, ya no quiero estrés Solo quiero que lo piques, pero no me mandes más text Mi no te lo agradezco, vivo sin tener nada que esconder A nadie me parezco, un estilo mío y lo mezclo Bien, solo me piden let's go Me busca la prolly por la droga que yo ofrezco Pero llegan tarde, estamos sonando en el huesco Es la vida loca que nos toca por supuesto ¿Qué le voy a hacer así? Nací escuchando esto Working on the trio real, ya andamos repuestos Sé que te cuesta fluir, si quieres yo te muestro Tanto que robas mi estilo bueno, te lo presto Pero no creo que lo resistís, ni cuando te hagas tres cities Ni a los fake a los sexting, así que ahora no existís Oye girl si te desitis, si a tu men no le escribís Cada vez que lo ves, fingís y conmigo te exhibís A tu ex dale rest in peace A tu ex dale rest in peace A tu ex dale rest in peace Chica, no more text in Nigga, solo text in Nigga, go, ey, eh, 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 let's go Cuando suelto rima voy flex en la mía no ves porque desaparezco Caso a lo que digan mis friends, si la vida es exprés En la mira del resto, sigan tirando que yo fresco Nigga, tengo mi propio dress code Chillen cada día del mes, si vos qué más querés Porque nigga soy esto, es lo que ves Si no te gusta lo perdés, ya no quiero estrés Solo quiero que lo piques, espero no me mandes más text Mi no te lo agradezco, vivo sin tener nada que esconder A nadie me parezco, un estilo mío y lo mezclo bien Solo me piden let's go Solo me piden let's go L-l-l-l-sato man L-l-l-l-l-sato man Solo me piden, let's go